¿De dónde coño has salido? ¿Por qué estamos hablando? Tengo que largarme de aquí, ¿entiendes? Y me voy a cargar a quien trate de impedirlo. No era un sueño, V. Eran recuerdos. ¿Estáis conectados de algún modo incomprensible? ¿Conectados? ¿Yo y quién? ¿Vick? Silverhead. Johnny Silverhead. En boca de todos durante mis tiempos. Murió hace... un huevo de tiempo. ¿Me estás diciendo que tengo a un puto terrorista metido en la cabeza? Habría quemado media ciudad para demostrar que tenía razón. Y la otra media, solo por diversión. ¿Qué quieres de mí? ¿Destruir Arasaka? Ni siquiera sé qué significa. Haremos lo que sea necesario para acabar con ellos. ¿Ya ha intentado usar tu cuerpo? Ya sabes, solo un rato. ¿Me escuchas, idiota? ¡Mételes una puta bala en los sesos! ¡Vamos, lárgate! ¡Vete a la mierda! No tienes de robar! No tienes de robar! No tienes de robar! Dime cómo me deshago de él. No tienes mucho tiempo. No tienes de robar! Eres un imbécil, lo sabes, ¿no? Y tú un gilipollas. Al final vamos a ser tal para cual. Gracias por ver el video.